hola qué tal amigas bienvenidos a este canal mi nombre es elizabeth y en este vídeo les traigo ya por fin la renovación de nuestra recámara matrimonial o principal y estoy súper feliz por fin de traer sus amigas como ven este es mi fondo y bueno ya no lo más y las dejo con el vídeo voy a comenzar mostrándoles un antes y como ven este es el juego mi recámara que tengo de cabecera buros blancos y también un tocador un peinador y ya tengo con este juego como lo que tengo aquí en esta casa que son más de nueve años y bueno ya es hora de decirle adiós para hacer una renovación y un cambio aquí así es como lucía y lo que yo andaba buscando era algo como esto que vi en pinterest en amazon y quería así una cabecera capitónada en gris pero así con espejos me gustó bastante igual los buros y lo más parecido que encontré fue en las tiendas de sears ahí en esas sucursales fue donde vi algo parecido al estilo pero no no tan igual aparte los precios muy caros también miren este precioso peinador que más o menos así lo quiero y bueno que ya está mi esposo desatornillando la cabecera porque como ven está aquí anclada a la pared y ésta tenía sus lamparitas bueno mi esposo le le puso aquí unas lamparitas bien aquí están y lo que me encantaba de esta cabecera pero me ha preguntado está la copia hace mucho en famsa si duran si duran bastante miren de hecho si no se mojan duran muy bien aquí ya compré yo los buros los encontramos estos en la tienda de copia así como yo los quería en color gris pero no están en la exhibición estos solamente online los puedes pedir o también en el catálogo virtual de copia es así como los podemos conseguir y miren los precios están muy bien yo se los voy a dejar en la caja de información todos los precios de lo que todo lo que compré que lo voy a estar mostrando aquí y bueno aquí me llegaron en unos cuantos días en menos de una semana me llegaron a la casa tanto los buros como la cabecera porque mi esposo le encantó la cabecera y bueno yo quería que la hiciéramos pero él ya no quiso tiene muchísimo trabajo y aparte encontramos una que nos gustó aquí ya por fin estoy quitando ya despegando las florecitas que también ya tengo aquí varios años desde que pintamos y bueno estoy removiendo todo lo más difícil fueron los pétalos pero de ahí en fuera todo salió bien o sea todo salió bien todo se despegó bien para pintar la pared en un tono más clarito aquí yo colgaba guardaba todo lo que son mis lentes algunos perfumes diademas y collares largos y miren la cortina que me acompañó también muchos años aquí estoy retirando todo porque también este lo quisimos quitar ya no quería yo esto aquí porque voy a cambiar todo esto del lugar y aquí ya ven el tono más claro es como un tono perla y nosotros teníamos de gris aquí está la primera capa la primera mano ya se está viendo el cambio y aquí están las dos manos de pintura en esta pared que ya se ve todo más claro para que resalten en los muebles yo quería comprar estas lamparitas estaba obsesionada en liverpool estaban a precios súper económicos y con facilidades de pago pero se agotaron y estuvimos viendo por todos lados hasta que mi esposo vio estas bueno yo ya las había visto y se decidió por estas a él le gustaron mucho él las escogió y pues a mí también me encantaron pero miren qué bonito tiene toda esta como pedrería son como cristalitos pero son este plásticas está muy muy bonita esta lámpara muy muy elegante y muy glamurosas entonces nos decidimos por comprar estas en coppel que los precios también se lo voy a dejar la cajita de información de todo y bueno aquí ya estoy armando la según las instrucciones pero yo si las quería de liverpool porque estaban a precios más económicos que aparte eran de tacto nada más la tocaba si se prendía bien cómoda y te dan meses sin interés ya saben y aparte descuento entonces para mí estaba súper bien pero creo que si le hubieran quedado chiquitas a la recámara porque estos buros están grandes y la recámara está como que más amplia entonces ésta le quedaron perfectas además se ven súper bonitas aunque más cariñositas y esas tuve que pagarlas de contado ni modo pero valió la pena se ven preciosas aquí ya estoy con la cabecera miren que está hermosa la cabecera cuando la vimos ahí en el catálogo virtual nos encantó nos gustó bastante dije yo guau nunca pensé que en coppel venderían o bien vendan estas estos hermosos muebles miren aquí estoy acomodando los buros que es el juego están preciosos me encantaron este toque de espejitos los hace ver muy muy elegantes y pues este estilo yo lo estuve buscando este estilo se llama contemporáneo tiene patitas unas patotas en la la cabecera y se para solita además el capitonado muy confortable bueno está precioso me encantó este tono gris gris plata también compré bueno estas habanas ya las tenía estas las compré en liverpool son de la marca que les mostré se llama house es una marca muy buena pero también es accesible esta marca la he visto en sears en coppel y en liverpool también bueno en liverpool he comprado varias varias cositas de esta marca aquí ya puse la sábana de cajón y ahorita le estoy poniendo la sábana plana me gusta doblarla así de esta parte como ven no hace muchas arrugas esta es una tela de microfibra está súper suavecita la tela y no se arruga fácilmente además es muy fresca ideal para estos calores de verano viene con sus fundas y ahora le voy a agregar este que es un duvet de microfibra es de dos vistas y éste me lo enviaron de girves no perdón perdón éste me lo enviaron de una tienda que se llama van good ya me estoy confundiendo es de van good y este es de doble vista también está muy muy buena la tela me encantó viene es todo el juego de cama pero este le voy a poner el duvet de aquí dobladito para que dé la vista del gris y me sirva como pie de cama aquí y ahora le voy a poner este par de cojines en tono blanco con plata y estos son de parisina ya los tenía también y como no tengo uno alargadito así como los que se ponen en medio voy a poner este no lo he conseguido pero bueno a ver si después voy a poner este doradito también para que le haga juego y listo es todo ahora sí es hora de decorar los burós voy a comenzar con las lámparas y la voy a poner en el centro una en el centro de cada buró aquí le voy a poner a mi esposo su alajero y también este esta fotografía portarretrato de nuestra boda para darle ese toque romántico aquí miren alumbran bastante así es que le damos a poner una luz más suave otros poquitos porque aunque tienen baja potencia alumbran bastante son de leja pero si se los vamos a cambiar me compré este jarroncito en liverpool que yo se los compartí en mis historias de instagram todo lo que voy comprando de hecho y a las tiendas que recorro también y aquí voy a poner mis florecitas está precioso y también voy a añadir esta bandejita que la voy a usar como joyero provisional ya que no he comprado el lagero el lagero que quiero es chiquito para el buró así es que aquí voy a poner los aretes que me quite anillos o algún collar de dos a tres elementos máximo me gusta poner en cada mesita o en cada buró con esto es suficiente aquí mi esposo me ayudó a lavar esta ventana y también está limpiando la televisión aquí yo ya la vi esta cortina y le puso él esta cortina blanca no este no hice cortina para esta ventana porque esta ventana les voy a contar que vamos a modificar aquí todo esto pero aquí estoy haciendo unas cortinas largas para la ventana la ventana grande que da la terraza porque está súper larga y no hay cortinas que midan ese largo más las que le quité en color vino fueron las únicas así es que este ya no encontré otras que me dieran eso deben de medir como 240 y las más largas que encontré miden 210 aquí estoy retirando las muchas gracias cortinitas por servirme tantos años adiós y buenas noches como dicen maricondo así es que me sirvieron bastante aunque algunos las odiaran aquí está ya el cortinero que compré porque estas cortinas que hicimos son de argollas pero el proceso o el procedimiento se los voy a compartir en otro vídeo para no extenderme tanto porque después sí me va a quedar muy largo mi esposito me ayudó bastante aquí ya está ayudándome a poner las cortinas hicimos estas en gris metalizado y las otras como de gaza o de organza también miren aquí ya está poniéndolas la verdad nos encantó el resultado aunque fue algo algo complicado luego les voy a contar por qué en el otro vídeo pero el resultado fue fascinante y muy satisfactorio miren qué preciosas se ven súper elegantes muy glamurosas y románticas también y 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 arriba de la cabecera ya no puse ni un cuadro ni nada porque quiero que esté así despejado para no recargar mucho el ambiente ya que como ven la cabecera es muy llamativa y decora por sí sola igual que las lamparitas y los buros así es que quiero que esto se lleve el protagonismo y no recargar mucho con más decoración arriba me parece que así se ve armonioso y que además amigos quiero contarles los cambios en otro vídeo todos los cambios que vamos a hacer esta es como la primera parte lo más sencillo lo más fácil porque lo que viene después si nos va a tomar más tiempo y pues obviamente más inversión y hay que ahorrar pero antes pues si vamos estamos ahorita también ya con los cuartos de los niños miren aquí está el perfumero que hicimos recuerda en otro vídeo súper económico y bien fácil este perfumero así es que vamos a cambiar también la televisión del lugar la ventana el peinador queremos hacer uno y también vamos a cambiar el clóset de lugar pero esto será después después les estaré contando todos los planes todo el proyecto porque ya tenemos más o menos diseñado primeramente dios y bueno amigos muchas gracias por acompañarme en este vídeo gracias a todos los que se están suscribiendo a este canal recuerden que yo los espero allá en mis redes sociales gracias a todos los que me siguen por allá allá me encuentran todos los días allá los espero y aquí los espero en un nuevo vídeo les mando muchísimos abrazos y muchas bendiciones dios me los bendiga abundantemente y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.